Me preguntó María el otro día cómo es eso del spa. Me dijo, vi que Lucía llevó el auto y se ganó una jornada de spa para ella. Pero es que no conocen el spa de autos del Automóvil Club. Yo me lo descubrí otro día. No, yo también. Si no, no tienen que llevar el auto. Mirá, lo cuidan, lo liman, lo limpian, lo lustran. Te dejan el auto pipí, cucú y además... Si te lo liman, no lo... Si te lo lijan. Miman, miman. Te lo miman, quise decir, te lo miman. Me dejaron el auto espectacular. No saben la cantidad de gente que me llamaron y me dijeron yo quiero que mi auto quede así. Y de paso me invitaron al spa. Ay, qué lindo, Lucía. ¿Por qué no son estas tan renovadas, tan bellas? Mirálo, vos también podés. Hollywood. Buenas. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, ¿me loco vos? Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Cuidámelo, eh. Chau, chau. Ay, qué divino un día de spa. La verdad es que me lo merecía. Voy a pedir unos masajes. Más, quedé súper relajada. Qué plaza. Este es mi auto. Che, ¿están seguros que es el mío? No, no, pero quedó impecable. Qué divino. Más, quedé súper relajada. ¡Este es mi auto. 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 ¡Gracias!